Platicamos de lo que se suscitó allá en Zapopan, Jalisco, la situación en la que no nada más fueron los que estaban como blancos del ataque, sino también personas que se encontraban en dicha plaza. Fueron víctimas colaterales, heridos, destacando esta mujer, así como el guardia de seguridad, que no tuvo que ver en el enfrentamiento y un repartidor. Estos hechos nos llevan a hablar justamente de las víctimas que deja la violencia y que solo estaban en el lugar y momento equivocado, haciendo su vida cotidiana. Claro está, no debería ser su responsabilidad el ser estas víctimas. ¿Qué se puede hacer ante ello? ¿Cómo podemos reaccionar? Y principalmente la autoridad, ¿cómo puede reforzar esto si es que hay un campo de posibilidad? Le parece, si sumamos a la conversación al maestro Edgar Vivanco, especialista en seguridad nacional por el Colegio de Defensa Nacional y CEO de Strato Bridge Consulting, quien está aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias, maestro, por su compañía. Y justo en esta parte es donde llega mucho el temor de algunos mexicanos, sobre todo los que están en aquellas entidades sumidas en la violencia. Llámese, por ejemplo, el propio Jalisco, está Colima o Guanajuato, por citar algunos de estos. Entonces, encontrarse en el momento y lugar inadecuado los convierte en estas víctimas colaterales y a veces con desenlaces un tanto trágicos. ¿Hay manera de prepararnos para esto? ¿Se puede prevenir de alguna forma con nuestro propio comportamiento o forma de llevar nuestra vida cotidiana para no estar inmiscuidos ahí? ¿O simplemente se lo dejamos a la suerte? ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco la invitación para hablar de este sensible tema. Bueno, pues mira, te voy a ser muy honesto. La ciudadanía, no hay nada que podamos hacer para estar preparados. ¿Por qué? Porque como lo pudimos apreciar en los videos de lo sucedido en Zapopan, Jalisco, a la señora que lamentablemente iba paseando con su hija en ese centro comercial, les tomó desprevenidas. No había forma de que ella hubiera podido prever que iba a suceder un ataque y que ella iba a quedar junto con su hija expuesta al fuego, ¿no? El guardia de seguridad, pues bueno, ellos sí, la seguridad privada en este país sí tiene responsabilidades de primer respondiente. Claro, todo depende del nivel de profesionalización que ellos puedan tener, pero en algunos casos, algunas empresas que han cumplido con los requerimientos federales y estatales para aportar armas, idealmente están capacitados no para repeler la agresión, pero sí para exitosamente resguardar a las personas, ayudar a las autoridades y mantener la integridad, el bien que están custodiando y las personas que están dentro de ese bien. Pero repito, lamentablemente las personas que salimos a pasear a la calle, que vivimos nuestro día a día sin estar pensando que podemos ser sujetos de un daño colateral por un ataque a la delincuencia organizada, no hay nada que podemos hacer y es muy lamentable que justamente este tipo de eventos nos orillen a preguntarnos qué podemos hacer nosotros. A lo que pudimos ver en estas escenas, también maestro, y lo hemos visto desafortunadamente en más de una ocasión, ahí en ese mismo punto de Zapopan, ¿por qué se ve esta, pues digamos que confianza en los propios perpetradores de actuar así? A plena luz del día parece que no tienen temor a ninguna consecuencia, ahí sí se debe de hacer algo, entiendo. Sí, ahí totalmente. Vaya, aquí es parte del mismo tema, pero en un tono un poco más general y es el resultado, es actuar, es actuar cínico, sin respeto, sin miedo, como bien lo mencionas, pues es consecuencia de que no se les ha enfrentado, por un lado en este sexenio, de que casi todas las veces que nuestras puertas de seguridad les han dado la cara es por algo reactivo, porque algo ya sucedió, porque no se hace ningún incentivo negativo para aquellos que no actúen de esa forma, por un lado, y por otro, porque no hay respeto por las autoridades locales ni estatales. Yo preguntaría dónde estaba la policía municipal, dónde estaban las investigaciones municipales, dónde están las medidas de disuasión municipales y estatales para aquellos, no solamente no lo hagan en esta ocasión, sino no lo hagan en ninguna otra ocasión. También de lo que hemos estado viendo, y ya lo mencionaba también, el tema de los propios guardias y también estaban ahí escoltas de la persona que parecer era el blanco de este ataque, se presume intento de secuestro. En ellos también se necesita hacer algo en específico, parece que actuaron conforme a las circunstancias, respondieron el fuego y uno desafortunadamente pierde la vida. En estos escenarios, ¿qué se necesita hacer? ¿Una mayor especialización? ¿Una mejor preparación en cuanto a cómo actuar ante ello? Porque ellos tuvieron que responder, insisto, pero tal vez el lugar también, las inmediaciones los forzó a hacerlo sin mediar consecuencias, que era esto, pues el posible fuego cruzado afectando a terceros. No, por supuesto. Mira, aquí, sin ser un perito en la materia, por lo conocedor, pues se puede apreciar y puedo mencionar que quizás si necesitaban una actualización en los cursos de protección ejecutivos y personas importantes, justamente para garantizar que su principal, su objetivo de custodia pudiera escapar, y eso, en segundo lugar ellos, y en tercer lugar que las personas que estuvieran alrededor no resultaran afectadas, ¿no? Ahí quiero destacar que hay muchas empresas de ceba privada que ofrecen estos servicios, que se apoyan en expolicías, en gente que tuvo de una u otra forma acceso a armas, y que con un breve curso exprés muy superficial, muy poco profesional, muy poco profundo en la materia, pues lo certifican, o a veces ni eso, para que brinden las labores. Y lo mismo pasa con las empresas de ceba privada. Digo, sin ánimo de denostar a la empresa que brinda servicios en ese centro comercial, en Zapopan, pues habría que cuestionarnos si esa y todas las demás que conocemos, que vemos, realmente cumplen con la normativa y son personal profesional especializado en su tarea. Y entonces, pues ahí está también la evidencia que, pues, se puede reforzar, se puede mejorar, claro está, y esperemos que no existan más víctimas, porque eso también es lo que lamentaremos, y sobre todo que se repitan hechos así, porque insisto, lo han repetido ya en varias ocasiones, y sin importar si era a plana luz del día, donde había muchas personas, en un día hasta de convivencia familiar, podríamos calificar. Maestro, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar aquí en Meganoticias, informes, estaremos al pendiente en futuros temas para poder hablar con usted y conocer su opinión y su perspectiva en los temas de seguridad. Excelente martes. Igual, hasta luego, yo encantado. Saludos.